Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, bueno, bienvenidos al nuevo video de hoy En esta oportunidad les traigo un masaje muy relajante, porque tiene algo especial Hoy voy a usar mucha aromaterapia Y antes de comenzar quiero preparar el aceitito que voy a estar usando Bueno, primero y en principal voy a utilizar aceite neutro Un poquito más Con esa cantidad es suficiente Y lo que les quería mostrar es que hoy voy a estar agregándole a este aceitito neutro Diferentes aceites, el primero es romero Utilizo romero porque es energizante Y es muy bueno para los dolores musculares Perfecto Muy bien En segundo lugar Voy a estar utilizando menta Una menta muy refrescante Tiene un aroma muy lindo Y potencia los efectos calmantes de romero Con apenas una gotita Es suficiente Bien Seguimos con lavanda Lejos Mi esencia favorita Por su aroma Y porque tiene la capacidad de calmar A personas con estrés A personas con estrés Ansiedad Siempre, siempre, siempre agrego lavanda en mis masajes No puede faltar Y por último Eucalipto Ideal para la inflamación Una gotita Una gotita también Perfecto Por lo tanto entonces Ya tengo acá Este blend Este blend De aceites esenciales Que voy a estar utilizando También quiero mostrar Esta cremita Just De enebro También con aceites esenciales Que es buenísima Para todo tipo de masajes corporales Que es buenísima Para todo tipo de masajes corporales En este caso es de vainilla frutada Y simplemente con eso Es más que suficiente Esto se irá prendiendo poco a poco Y ya está impregnando el lugar De un aroma riquísimo Super, super frutal Para que podamos realizar con éxito Este masaje Y comenzamos Bueno Vamos entonces a realizar Este masaje Para poder aliviar las tensiones De mi pasión Que se hace mucho más relajadas Y en calma Que se hace mucho más relajadas Bien calma Bien calma Un informe Claila Un brazo Un brazo Un brazo Un brazo ok se pueden sentir en todos tus ojos de su pelo de la lavanda y el calito de la lavanda de la lavanda de la lavanda y la lavanda del físico para la lavanda Y viendo personalmente la mejor forma de aplicarle es a través del masaje. Cuando empiezan a levantar la temperatura de la piel, los aromas serán más fuertes. Tiene sido una experiencia sumamente agregante. Bien. En las patas se acumula todas las tensiones. Quisiera que lo vamos a tratar, pero no vamos a encargar el tiempo. La contractura se vuelve más en carga. La contractura se vuelve más en carga. Se mueve y tiene responsabilidad. Suscríbete al canal. Leンチer de engineering. Suscríbete al canal. Ceritura a través del áfice. Compr Socialismo. Sala de ciapas. Gracias. Antes de comenzar el masaje, mi paciente manifiesto mucho dolor en la zona alta en el bar, trapecio, zona cervical, y para eso voy a utilizar la crema de negros. Gracias. 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 C. N. R. C. C.